El vocal del Registro Federal de Electores en Matamoros, Rigoberto Salas Padilla, aseguró que con las nuevas credenciales de elector se garantiza a la ciudadanía la seguridad de que sus datos no serán robados, ya que estas cuentan con 24 medidas de seguridad, entre ellas códigos QR. A partir de quienes hicieron sus trámites en esas fechas, en las semanas de diciembre, ya en el mes de enero se están entregando el nuevo modelo de credencial que tiene código QR, en el cual contiene información del ciudadano, incluyendo la imagen a través de una aplicación para poder tener la certeza primero de que los datos son del ciudadano y la imagen también, que no sea una credencial, que sea pública. Y que pues tenganle de mayor seguridad al ciudadano de que sus datos no pueden ser, vaya tomados por otra persona, verdad, en el sentido de que falsifiquen algún documento de este tipo. Entonces esto le viene a dar seguridad porque ya con esto hablamos de prácticamente 24 medidas de seguridad que tiene la credencial de elector, entre las que se ven, entre las que no se ven, las visibles, las invisibles, los datos, todo, todo lo que conlleva la información de cada uno de los ciudadanos que tienen su credencial de elector. Entonces no es un cambio masivo de credenciales, quiero eso, quiero comentarlo, no es que vayamos a cambiarle todas las credenciales a los que tengamos vigencia, sino que se van a ir generando estas credenciales conforme la necesidad del ciudadano de cambiar de credencial, ya sea por cambio de homicidio, por reposición, los jóvenes por inscripción. Informó Arely López.